El pueblo grita afuera, le han despertado la fiera Se cumplen profecías raras como Rockefeller Veo señales claras, estafas o te estafan La ayuda humanitaria ahora es mandarse armas Nacidos pa' rapear, sistema piramidal Yo tengo horas de vuelo, si si como un talibán Vendimian amigos por contratos basura El asesino Wall Street y toda su estructura ¿A qué señal esperas? El barrio es un hotel de cinco estrellas Abierto 24-7 para lo que quieras Aspirando a vivir en una casa sin ruedas Lo siguiente será volver a toque de queda El plato estrella será ver comida a la mesa Hipotecando nuestras vidas es país o empresa Y los franco viviendo libres con tu riqueza Malidad, pobreza Nacidos pa' rapear, sistema piramidal Fuera, fuera, fuera de tu señal Estímulos que fortalecen mis principios Mi ética, mi percepción de este mundo podrido La vida camina por carreteras con señales Desvíos, vulvas, retenciones, cambios de sentido Soy el conductor, manejo mi motor a bordo Uso la precaución aunque a veces me toque un control Señales luminosas que se ven al fondo La ruta que he escogido ha resultado ser un tongo Pero pongo empeño, aprendo de lo visto Los llantos de risa, los chungos de grifa Las luces que avisan que no hay retorno El lío que te hace, algún carita de bueno Cayó bandera en color, no fue un sueño Señales de humo, destellos de mi cerebro Señales que salen son claves de tu sendero Tú sabes si valen, se arreglan todos tus males Tales casualidades se acercaron por mis lares Señales de humo, señales de hasta los huevos Señales de humo, señales de hasta los huevos Señales de humo, señales de hasta los huevos ¿De qué? De hasta los huevos, joder Soy un soñador, un pequeño, un vagabundo Busco las señales que plantean este mundo Mejezco yo, me van saliendo surcos Surco mi vida y voy ganando puntos Miradas guardan, millones de palabras Miradas oyen, marcan y señalan Sube, sube, baja, baja Miradas, a veces se te clavan Y a la droga, mi cuerpo pide calma ¿Cuánto tiempo tengo pa' mi última calada? Hace tiempo no me acuerdo, ya no inhalo nada Mi cuerpo habla, yo escucho sus palabras Hay quien, quien, sonríe fiero Hay quien, quien, sonríe bueno ¿Le viene esa señal? No clames lobo al cielo Los hombres somos lobos con aspecto de cordero Y escucha, mira, escucha, mira Escucha, mira, señales de humo Y escucha, mira, escucha, mira Escucha, mira, señales de humo Luces, cruces, escotes, sonrisas Verde, amarillo, rojo Pa' que tanta prisa Subes, nubes, cingotes y pisas Desde el altillo lo cojo Me encanta la risa Saber que todo lo que escribo no es broma Esas citas son muy grandes Señal de silicona Zonas que no pasan desapercibidas Es azoteada y arriba Es perfecta para plantar María Mira, chavales que se estiran Alcanzar mi humo No van a llegar muy lejos Ni tomando zumos Algunos solo están Para mirar al resto Vivo en un mundo de señales Y yo no quiero estar atento Escucha, mira Cuantos me espían Cuento las sonrisas Que no son por simpatía Es mucha vida Cuanto, la mía Cuento 29 y de momento Mil de rimas Mierda, en mi zona mierda Con la izquierda He pasado entre gatos negros Y me ha dado la negra Caí la misma piedra En sí ninguna pega A veces ni de lejos Volver a verte alegra Venga, sigo caminando Entre el humo de la selva Senda peligrosa Si andas detrás de estas piernas Lleva me relaja Jamuda hasta las riendas Venga, venga Sigo caminando Entre el humo de la selva Senda peligrosa Si andas detrás de estas piernas Lleva me relaja Jamuda hasta las riendas Venga 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 ¡Gracias!